En La Plata intentamos darle una vuelta más a esta necesidad, urgencia y exigencia que al menos tiene la capital de la provincia. Cualquier intendente del 83 hasta el 2019, cualquiera, le advertía a Garro, iluminó, pavimentó, juntó la basura, esa es su obligación. Si el próximo intendente, la próxima intendente a Florencia, no le encuentra el agujero al mate de la matriz económica de la ciudad, esto es generar empleo, crecimiento, desarrollo, estamos al horno como ciudad. Lo básico y elemental claramente lo han hecho todos, mejor, peor, más transparente, menos transparente. Lo que se trata ahora, al menos en esta ciudad, es la matriz económica, el empleo, es la mayor demanda que tiene la ciudad. A los municipios... No es fácil armar un esquema de gobierno, son 5.000 funcionarios nacionales. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y más en esta ciudad, que es diversa, que es exigente, que es plural. Acá no va a haber luna de miel para el nuevo gobierno. No va a haber paciencia con la grave crisis que tenemos. ¿Sabés qué? Es para que es interesante eso. No va a haber luna de miel, no va a haber paciencia, no va a haber ni ensayo y error en esta cuestión de, bueno, recién llegan, se tienen que acomodar. No. No.